Hola YouTube, tenemos notas del parche 14.17 acá con Mordog, cambios fuertes van a bufear todo lo que no se juega, entonces la idea es que va a ser un, la gente le llama un midset porque hay muchos muchos cambios nuevos, así que vamos a ver qué composiciones nuevas podrían salir de esto. Arcana, el emblema Arcana estaba fuerte porque si tenías muchos emblemas y le dabas el poder o el talismán de Arcana al que tuviese el emblema Arcana, era demasiado poder, escala con eso, entonces era demasiado daño amplificado y era como demasiado fuerte si tenías, no sé, una galaxia que te dio muchos emblemas o algo así, pero la base no era tan fuerte, entonces va a bufear la base teniendo pocos emblemas ya es fuerte, pero si agregas muchos emblemas no va a aumentar mucho, va a seguir siendo bueno, así que me gusta el cambio en principio. Ekarin, el Ekarin de Arcana lo aumentan más daño físico, Ekarin te da durabilidad y te da daño físico, así que ojo con esto, principalmente cuando juegas la vertical profunda de Arcana, así que está bueno como para jugar digamos más daño físico, Ekarin se juega con multi striker, normalmente kalista o re-roll, así que puede haber una composición de re-roll incluso de Ekarin. Serath como campeón le nerfean el true damage, el daño verdadero por cada tres charms, cada vez que tú compras tres charms, el daño verdadero que puede dar Serath si le das el emblema o si le das el tótem de Arcana es mayor, lo nerfean en niveles superiores en juego tardío, creo que sigue estando fuerte, es un nerf pequeño, pero obviamente es un nerf, el daño verdadero en juego tardío era lo más fuerte del juego. Bastiones, bufean la vertical, mucha gente jugando dos bastiones que está roto en juego tardío, metes Diana más lo que sea, más Ekarin normalmente, quieren que la gente juegue un poquito más la vertical, así que normalmente 6 y 8 bastiones es lo que va a estar bufeado a partir de ahora. Crono, muy poca gente jugando Crono, van a aumentar el tiempo de friseo cuando tienes 4, van a aumentar el AP cuando tienes el bonus de AP de 35 a 45 segundos y van a subir el porcentaje o los segundos cuando tienes 6, el de abajo es un error ahí de tipeo, hay que ver cómo queda Crono, en principio debería volver un poquito la karma y eso está bueno porque karma se sentía un poquito débil. Eldritch va a mejorar un poquito la parte de AP por Star Level, o sea el muñecote ese de Eldritch, el boss, el dios ancestral que sale siempre, escala por la vida o por las estrellas que tiene cada unidad Eldritch, ahora va a tener más escalado, más vida base y va a tener más escalado de daño mágico, así que va a pegar más duro. Melimancía, Jonimancía, solamente la jugaba la gente con 3 Melimancía, jugaba en Veigar, jugaba en Kog'Maw, pero nunca jugaba en la vertical y la vertical es muy divertida, es muy fácil para los jugadores principiantes especialmente, así que seguro con esto más unos buffs que vamos a ver ahorita a Six, va a haber una composición de reroll nueva, va a haber la vertical de Jonimancía para que la gente la juegue. Cazadores, el daño base de cazadores vertical fuerte va a pasar de 15, 40, 70 a 15, 40, 80, un poquito más de daño y la idea es que esta sinergia sea fuerte cuando matas a alguien, la idea es que tú concentras los cazadores de un lado, elimines a alguien y cuando esa persona muere, ahí los cazadores tienen más daño. Entonces la idea es que esa sea la forma de jugar cazadores, entonces ojito con esto que el AD va a ser incrementado y vamos a ver que Jinx la arreglaron y si se va a beneficiar de esto. Corona va a dar un poquito más de fuerza cuando tienes seis ferries, la armadura de la reina que es el que te dan cuando tienes ya la vertical de ferries va a aumentar un poquito en vida, va a aumentar un poquito en resistencia mágica, la idea es que la gente juegue seis férricos, nadie está jugando seis férricos y la idea es que con esto puede estar chévere y te da más amplificación de daño también. Así que ojito con esto, muy fuerte la vertical de ferries, incantor o incantum va a subir el AP del equipo de 10, 10, 20 a 10, 30, la idea es que les juegues cuatro incantum para tener ese beneficio. Magos, 75, 90, 105, 135, nadie juega los nueve magos, son muy débiles, ahora con este aumento por lo menos te lo puedes plantear. He visto gente jugando cinco, normalmente les juegas la composición de pegar con cinco, si te regalan emblema juegas siete pero nunca juegas nueve, ya con esto se podría llegar a habilitar. Multistriker, la chance de proquear mejora cuando tienes cuatro multistriker, está bueno también. Portales, el daño de la bomba lo sigue nerfeando, pero ahora cuando tienes cinco y ocho portales, la más velocidad de ataque para la bandera, eso está bueno, y el poro cura un poquito más. Así que quieren que el portal sea más de utilidad pero no tanto de daño, así que más aún ahora vas a tener que hacer escalado en el raíz, no daño puro. Porque había unas composiciones ahora que salió nueva de portal con arcana, que no necesitabas escalado en raíz. Parece que quieren que no se juegue tanto esa variación y que juguemos más la normal de escalado con raíz, con guiso y con báculo del arcángel. Pyro, creo que lo mataron. La velocidad de ataque por cada llamita de Pyro, vas escalando esos Pyro en el tiempo de 1% por 4 a 2% por 5. Suena bien, pero no es tan bueno. El attack speed de Pyro lo nerfean en 2 Pyro, lo nerfean en 3 Pyro. Y el executioner que estaba muy bueno porque ejecutabas, tenías como un objeto gratis porque ejecutabas a las personas. Baja en todos los niveles, menos en la vertical full de Pyro. Entonces si no llegas a la full vertical de Pyro con emblema, la composición no sirve. Y de vuelta, muy fuerte la composición si tienes emblema, pero no puedes jugar alrededor de esta composición si no sabes si vas a tener emblema. Así que no me gusta el cambio en principio. Cambia formas, un poquito más de vida en todos los niveles. Así que buen buffo a cambio de forma. Hay unas composiciones nuevas que pueden salir con cambio de forma. Sugarcraft o Glucomancia. Más daño físico, más daño de AP. Y el bonus o los break events, los break points para subir, para que te den más torta, para que la torta suba de umbral. Son más difíciles. Vas a necesitar más azúcar para llegar al máximo nivel. El máximo nivel de 2.200 va a ser 2.300. Así que un nerf, un buff a la base de Glucomancia. Un nerf al máximo capeo de Glucomancia que está muy divertido. Obviamente es muy fuerte. De vanguardia lo vuelven a buffear. La durabilidad cuando está escudado, si tienes muchos vanguardias, va a pasar de 10% a 10.10.15. Así que vertical de vanguardia mejoró un poquito el escudo. Que habían nerfeado vanguardia, pero quieren buffear el hecho de que profundices ahí la vertical. Me parece bien. Jace, de vuelta lo buffean. Otro cambia forma con 5 más de daño físico. Jace 3 ya pegaba duro. Va a pegar muchísimo ahora. Jace 2 también. Nomsi, mucho más daño físico. Así que Nomsi 3 es una composición ahora. Soraka la buffean, pero Soraka es muy mala. Nadie le tiene cariño. Funciona en mago para curarte un poquito. Twitch lo buffean también. Puedes jugar Nomsi con Twitch. Reroll. Las dos son coste 1. Puedes jugar Jace ahí. Puedes jugar cambia formas con Dragones, con Hunter. Hay variaciones. Puedes jugarlo con vanguardia. Puedes jugar ahí el Warwick. Hay opciones. Six lo buffean. De 0.50 a 0.40. Así que ahora el buffo azul es mucho mejor en Six. Y se puede venir una composición también de Reroll de Six. Es lo que quieren intentar acá la gente de Riot. Ari nerf de vuelta. Esto depende de la persona. Hay gente que ya la habían nerfeado a la Ari, pero seguía funcionando en spot. Pero en buen spot seguía estando rota. Entonces es como raro. Una composición muy rota o muy mala. Y ahora con este nerf va a ser muy complicado utilizarla. Va a ser muy muy de spot. Akali la nerfean. No me gusta porque no se veían muchas Akali 3. Cuando se veían estaba fuerte porque hacía el área trasera. Pero en principio no me gusta que nerfeen tanto los Warriors. Creo que está bien porque el daño Burst, que era el counter de esto, lo están nerfeando también. Cassiopeia. Un poquito más de velocidad. Así que doble guinzo con curación para Cassiopeia. Vuelve al meta. Shyvana. Un poquito más armadura y resistencia mágica. Un poquito más de AP cuando lanza su hechizo. Así que va a pegar más duro. Va a aguantar más. Buff grande a Shyvana. Podemos jugar Shyvana con Nomsie. Podemos hacer un reroll ahí de cambia formas con Dragones. Syndra. La vuelven a bufear. No vuelve a los niveles que tenía antes. Pero la bufeo un poquito. Syndra en buen spot sirve. El spot tiene que ser perfecto. Y ya con este buff nos podemos volver a plantear jugar Syndra. Jugar 4 Incantum. Que lo bufearon también. Así que creo que una compusión de Crono con Syndra. Tempo. Creo que vuelve al meta. Al menos como posibilidad hay que ver qué tan rota puede llegar a estar. Hecarin. Buffo. Más vida. Menos maná. Más porcentaje de Charge AD. O sea, cada vez que matan a alguien el carga y pega duro. Va a pegar durísimo ahora como un camión. Así que es importante poner a Hecarin del lado de tu carry. Para que cuando maten a una unidad el Hecarin vaya a la siguiente unidad con tu carry. Le peguen durísimo. Más porcentaje de. Ahí está. Ok. Más porcentaje de Charge AD. Si tienes mucho AD pero menos base. O sea, va a pegar menos la base pero va a cargar más porcentaje. O sea, si tú le das daño físico a Hecarin va a pegar más duro. Pero si no le das nada a Hecarin va a pegar menos duro que antes. O sea, nos obligan a que sea carry de algún sentido. Y bueno, un poquito más de porcentaje también de daño Cliff. Que es el daño que hace como medio en como en un cono. Algo así. Jinx. Arregla un Wolf donde su daño verdadero utilizaba el AD base y no el AD total. Ella tiene una parte de daño verdadero. Esa no escalaba con el AD. Si tú le das por ejemplo doble espada no hacía daño adicional. Si tú metías muchos Glucomancias no hacía daño adicional verdadero. Y ahora la arreglaron. Entonces como la arreglaron y va a ser más fuerte ahora. Porque si va a beneficiarse de su sinergia. Le nerfean todo. Así que vamos a ver cómo queda. Debería quedar bien. Vamos a probarla. Swain. Más armadura y residencia mágica. Más HP en el primer casteo. Más HP en los segundos casteos. Menos daño. Así que Swain va a ser un super tanque. Menos daño. Él hacía daño en área buena. Pero lo queríamos para tanqueo. Swain 3 estrellas. Va a estar muy roto en este parche. Veigar. Nerfeo a Veigar 3. Bufeo a Veigar 1 y 2. Me gusta el cambio. Veigar 1 y 2 sufre un poco. Y Veigar 3 está roto. Nerfeamos un poquito a Veigar 3. Pero muy poquito. Y se va a sentir muy bien jugarlo a tempo para jugar otra cosa. O simplemente sacarlo a 3. Porque tiene una reducción muy pequeña. Así que Veigar sigue estando muy fuerte. Vamos a ver que le nerfean. Después de todo este video hay otros nerfs que anunciaron después de este video. Lo voy a comentar al final. Y uno de eso es que nerfean la parte de los charms. Los amuletos que benefician a Veigar. Veigar obtiene ahora menos AP por esos amuletos. Así que si lo ves acá está roto. Pero en verdad no está tan roto como parece. Vex. Un poquito más de escudo. Así que bufean a Vex. Una locura. Pero recordamos nerfear a Veigar. La idea es que se juegue Vex con Crono. Y creo que va a volver fuerte a meta. Porque un bufeo demasiado grande. En una ficha que ya era fuerte. Mordekaiser. Bufiado al 1. Nerfeado al 3. Hay una compu de Mordekaiser con Wey 3 estrellas. Que está fuerte. La tengo en la página web en Guía de Parche. La idea es nerfear un poquito esa compu. Neko. Bufiada. Neko es un fichón. Normalmente sostenedor a aspecto. Va a jugar. Esto va a ayudar mucho. De vuelta cambia formas. Cambia formas. Va a estar muy roto este parche. Y va a ayudar a brujas. Shen. 2 y 3 estrellas. Más durabilidad con su habilidad. Así que lo convierte. Él ya pegaba buen daño. Ahora va a aguantar incluso más que antes. Así que va a ser muy versátil en muchas compuciones. Especialmente en Pyro. Que lo vienen nerfeando. Gwen. Pasa de 40 a 30 de mana. Muy bueno. De 2 a un casteo por Snip Attack. Va a tener menos AP base. Menos daño. Hay que ver cómo queda. Va a castear más. Pero va a escalar más. Va a escalar más con su Snip. Pero va a pegar menos. Entonces es un campeón de vuelta. Que queremos que caste infinito. Y de repente se hace fuerte. Pero pega poco al comienzo. Nami. La bufean en el daño. Ya un fichón por el control de masa. La idea es que sea Eldritch. No tiene un carry de daño. La idea es que Nami tome un poquito esa posición. También Nasus nerf. Lo siguen nerfeando. Va a robar menos vida. Ya lo habían nerfeado. Seguía estando bien. Ya con este nerf. Nos alejamos un poquito. De cambiar formas en juego tardío. Vamos más a cambiar formas en juego temprano. Rise. 4-4-6. Ahora 3-3-6. Esto no es ni un buff ni un nerf. Va a concentrar el daño. El daño va a ser el mismo. Pero lo va a concentrar en menos unidades. Entonces todo está bueno. Para que Rise. Mate rápido. La línea frontal. Está malo. Si tú usabas a Rise. Del mismo lado. Para matar a los carries enemigos. Que tú podías colocar a Rise. Un poquito para adelante. Y de repente mataba al carry enemigo. Y bueno. Te reías ahí. Chévere. Tariq. Tariq. Tres estrellas. Ahora su habilidad hace daño en tres hexágonos. Así que un cariño ahí a Rise 3. A Tariq 3. Para que tenga un poquito más de daño. Y un poquito más de presencia. Legendarias. Buff a Briar. En todos los niveles. Así que de vuelta. Cambia forma. Con cariño. Gana velocidad en la transformación. Más daño con la mordida. Más daño por HP faltante. Más HP cuando la alimentas. Más daño por vida faltante. Está rota. Esos son los hiperroll. Va a estar muy rota Briar. Ya era una buena ficha. Con esto va a estar increíble. Emilio. Otro de los campeones para la vertical de Ferris. Que quieren que se juega a partir de ahora. Menos mana. Más daño. Fichón. Morgana. Menos mana. Oh perdón. Más daño. Y más daño verdadero en Threshold. Así que Morgana. Que ya venía bien. Muy muy fuerte. Y buffean también a Seraph. Entonces. Nos alejamos un poquito de épicas. Nos vamos mucho a legendarias. Y a composiciones nuevas de coste 1. Así que. Se puede venir un meta de legendarias. Y es por eso. Que están nerfeando un poquito a Arcana Seraph. Pero me gustan los cambios a Morgana. Me gustan los cambios a Emilio. Son fichas que. Solamente funcionan en ciertas composiciones. Y ya pueden funcionar en Splash. Por así decirlo. Nerfean el daño. Por todos lados. Menos AP para la Adaptive. Menos AP AD para la Sanguinaria. Menos AP AD para el Brufo Azul. Menos escudo para la Corona. Menos daño para la Deathblade. Menos armadura y resistencia mágica para la Gárgola. Menos daño para el Giant Slayer. Menos velocidad para la Guinsoo. Menos pérdida para la Iónica. Todo lo nerfean. Nerfean el daño. Nerfean todo. ¿Qué va a ocurrir con esto? No lo sé. Hay que ver más o menos cómo queda. Hay que ver qué objetos. No sé. Predisponen tanto a estos cambios. La idea es que haya. Menos cosas que te maten de una. Y que haya un poquito más de balanceo dentro del juego. Pero bueno. Vamos a ver cómo queda. Cambios extraños. Que hasta que no los veamos implementados. Es muy difícil saber cómo afectan. Objetos Radiante. Acá tienen la lista. De vuelta. Nerfean muchísimos objetos Radiante. Solo bufean la Sanguinaria Radiante. Que era muy mala. Y bufean un pelín la Daga Static Radiante. El resto de los objetos muy malos. Empiezan a decaer en aguante. Objetos de soporte. Todos los objetos de soporte reducen su vida. La idea es que haya menos vida en general. Como había comentado antes. Artefacto. El Corrupt Vampiric Scepter. Que es el cetro vampírico. El que está bueno en Warwick 3 estrellas. Vamos a hacer esa compo para YouTube. Y para la página web. Sube. Así que ya este objeto estaba roto en Warwick. El único que lo utiliza. Así que la compo de Warwick con esto va a estar fuerte. Fishbone. Muy divertido. Cara de pescado. Le suben el daño. Gold Collector. Le suben el daño. Al Mowgul. Se le bajan el HP. Y al Prowler Scroo. Que es como el de Asesino. Le suben el AD del Crítico. Así que. Cosas que se pueden ir de control. Y van a afectar el meta. Porque estos objetos no los afectan. Simplemente son más fuertes. Así que los artefactos. Y objetos de soporte. Es muy fuerte. Objetos comunes y radiantes. No tanto. Están nerfeados. En principio. Aumentos. Golden Quest. En vez de 3 ítems. Te da un ítem y un artefacto. Está bueno el cambio. Ascensión. La amplificación. Va a ser de 60%. Y no te puede aparecer en 2-1. Porque es un aumento de juego tardío. Y bueno. Algunos cambios acá adicionales. Dejavu. En vez de darte un Galio 2. Te va a dar 2 Galio. Un nerf ahí a Dejavu. Flexible. Te va a dar HP por emblema. Solamente 10. En vez de 25. Hunting Frenzy. Lo reducen. Estaba muy fuerte el de Cazadores. Keepers. Se lo reducen. Pero muy poquito. Sigue estando fuerte en composiciones de Nila. De Warriors. Y amigos a larga distancia lo buffean. Este es un muy buen aumento. En ciertas situaciones. Con este buff va a ser mejor. Y Metabolic Accelerator. Muy difícil de balancearlo. Y creo que no era bueno para el juego. Me gusta que lo remuevan. Así que no lo vamos a tener de ahora en más. Aumentos de oro. Molten Caramel. Te da 2 Rumble. En vez de un Rumble 2 estrellas. Poción 2-0-1. Pumping Up. Es malísimo Pumping Up. Especialmente el Prismático. Pero bueno. Buffean solamente el de oro. De 8 a 10%. Swift Tooth. El Nunu. De vuelta. En vez de darte un Nunu 2 estrellas. Te va a dar el Nunu 3. Y Trish Company. Que casi nadie lo juega. Te va a dar en vez de 4 o 5 coste 3. Así que interesante ahí. Para ver cómo cambia el meta en base a esto. O con base en esto. Prismático. Loto. Más daño crítico. Ascensión bufeada. Giant Mighty estaba roto. El que te da vida. Un poquito menos de porcentaje. Hedgefone. 22 de oro. Muy bueno. Level Up. También sube de 8 a 12 de experiencia. Pumping Up. Acá está. Pumping Up Prismático. Era muy malo. Pasa de 10 a 12. Está bien. Oro por turno de Tiny Titan. De 1 a 2. Y Tiny Titan. También lo bufean con un poquito más de oro inicial. Así que cambios buenos para los Prismáticos. Charms. Un nuevo Charm. Magic Mirror. Dedos de oro. Etapa 2 y 3. Das una copia de un campeón aleatorio que esté en tu campo. Y que hayas colocado en el último combate. Muy bueno. Como para profundizar y tener suerte de un reroll. Starless Shield. El próximo combate ganó un escudo de 30. En tus campeones de 1 de estrella. Ok. Como que tienes una mesa mala. Pero hiciste Winstreet. Compras esto y sigas haciendo Winstreet. Comport Foot. Cuando ganas 1 de vida. Y ganas 2 más. Si pierdes el próximo combate. 3 de vida por 1 de oro. Suena bien. Scrappy. Próximo combate. 2 campeones sin ítem. Ganan un objeto temporal. Nuevo Charm. Con jurador de artefacto. Ganas un artefacto temporal por una ronda. Y después remueven algunas cositas ahí. Y balancean también algunos aumentos que venían tranqui. Otro Charm que cambian. Ritual. Un poquito más de velocidad. El de las abejas lo bufean. Y ahora la vertical de abejas está muy rota con esto. Queen Gambit. Un poquito menos de oro. A ver cuál más veo. Pero voy a ver piromancia. Ahora en vez de 8 te da 10 cinder. Este era muy malo porque te sirve en early. Pero no te sirve en late. Pero solo te lo dan el day. Es el que te da como fueguitos para que los piromancias calen. Pero eso tú lo quieres en juego temprano. Lo quieres en juego tardío. Es medio raro. Y bueno. Bufean mucho el oro de otros amuletos que nadie estaba agarrando. Como para que sean un poquito más provechosos. Arreglos de bugs. Paciencia en virtud. Un problema de tooltip. O sea estaba mal escrita. Angerichos. No te da doble guinzo. Cuando haces un objeto de maná en un campeón que no tenga maná. Había como un error ahí que te daba objetos incrementales. Mentorship. Remueven un BFX. BFX también. Build Different y Trey Tracker. Ahora son exclusivos. Esto no podías agarrar Build Different y Trey Tracker. No tenía sentido. Entonces el juego no te permite agarrar ambos. Y arreglar un BFX donde podías ver el Flash cuando scauteabas a la Golden Rabbit de otras arenas. Así que bugs que no rompen el juego. Y ya arreglando un poquito. Voy a actualizar también la página web. Me voy de vacaciones. Voy a ir a Playa del Carmen en México. Así que voy a tratar de grabar el video del meta cuando esté por allá. Y que mi hermano me ayude a editarlo. Así que igualmente guía de parche va a estar actualizada con las mejores compos. Va a ser justo después de este video. Así que recuerden a partir del miércoles tenemos este parche 14-17. Supren sus límites en la vida y en el TFT. Nos vemos después en las vacaciones. Chau. ¡Wow!